Es más fuerte, cada día mucho más fuerte, mucho más rápido y hay que tener mucha inteligencia y lo más importante es no dejarse pegar y eso es, pues eso es lo más pegar está dura para el chocolatito porque va subiendo de peso. ¿Pero le va a chance? Sí, en el boxeo todo es chance lo importante es poner su chocolatito, está en condiciones perfectamente bien en condiciones y ya él sabe lo que le tiene que hacer ¿Si habría que recomendarle algo que él le diría? Yo creo que no tengo nada que decirle a él por el momento porque me está preguntando una cosa que se me está escapando de la mente ahora mismo Yo creo que cuando él está dentro del ring, él tiene que desarrollar su modo de pelear y cómo viene el otro boxeador eso es lo que yo le recomendaría que estuviera el boxeador, que esa es la palabra más principal. ¿Y cómo lo ve en relación a Alexis? ¿Un favorito en este combate? No tengo favorito porque los dos son amigos míos ¿Tú me entiendes? Chocolatito es un buen chapaco Es la verdad, es chocolate cuando me quieras, no seas mentiroso No, no, yo digo la verdad No tengo favorito porque los dos son amigos míos me quieren mucho chocolatito y me quieren mucho así que yo espero que el que esté mejor en la condición y el que sea mucho más vivo dentro de la emoción que gale ¿Vos fuiste mío de Alexis? ¿Ves acá de Alexis? ¿Vas al mexicano? ¿Te voy a poner una gorra de México? ¿Le vas a meter los cuadras? ¿Le vas al mexicano? No, esta gorra me la dieron a mí porque la juega de mi papá es mexicano y cuando yo pinto aquí en Estados Unidos yo tengo que usar la gorra que me regalan y si me regalan una gorra de Nicaragua también me la pongo y me pongo una capita de Nicaragua ¿Cómo lo ve en relación a Alexis Arguello? ¿Lo ves cerca? ¿Roman de Alexis Arguello? En la vida aquí en el boxeo todo es posible todo es posible en la vida no es fácil ¡Mano de piedra! ¡Epa! ¡I come from Nicaragua! ¡I want a picture with you, baby! No es fácil, no es fácil ¡Please, please, please! No es fácil porque está a un cuarto título es duro porque está el primero es duro y de ahí para arriba ¡Esto es duro! Así que yo le deseo todo, 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 todo la verdad que espero que gane que gane el chocolate le deseo lo mejor para que se corone quiero que el primer boxeo vale Nicaragua que con cuatro títulos si, si, si si no me equivoco me corría y le deseo todo lo mejor para Nicaragua ¿Contra el Nicaragua se habla de que pueda darse una pelea también contra el Nicaragua y Concepción? Sería bueno En el boxeo todo es posible, acuérdate una cosa